Como pueden observar nuestro equipo periodístico ha llegado hasta este mismo lugar de los hechos Prácticamente la carretera está totalmente destrozada Como pueden apreciar y aquí es la parte neutral de este deslizamiento Vamos a ver, a seguir Ahí está, ¡cáptá, cáptá! ¡Cáptá! Ahí está, ahí está Aquí estamos en el derrumbe del cerro Cuyuchaca ¡Dios mío! ¡Mira, mira la piedra! ¡Qué velocidad! ¡Mira, mira, mira la piedra! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cómo caen las piedras! El derrumbe, no hay pase para Axo, Chingas, Yamellín, Huacaibamba, para nada ¡No hay pase! ¡Inhabilita! ¡Y posiblemente! ¡Ah, su madre! ¡Qué feo! ¡Mira! Al puente Siguen cayendo piedras gigantes Gigantes, al río, al río Puchca Por favor, compartir Porque no hay pase, no hay pase para Huacaibamba, para Para Callejón de Conchucos, no hay ¡Mío, mira! ¡Ay, Dios! Toda la pista se lo ha llevado Todo, todo, todo Miren, miren, ¡Dios mío! ¡Ahí está ya lo perrecho! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Qué feo! Están cayendo rocazas grandes ¡Ay, Dios! No se sabe cuándo va a parar esto No se sabe Ya no se ve nada Absolutamente nada Está todo, todo nublado con el polvo ¿Es? Ya no se ve nada ¿Es? ¿Qué feo? ¿Es? Gracias.